Y bueno, bienvenidos otra vez más aquí a Smough's Kitchen, tu canal de cocina, aquí con tu servidor Andrés Auerbach. Y mírenme esta belleza, mírenme lo que les tengo hoy. Hoy les tengo pernil de cerdo con hueso o pork butt o, ojo, ojo, esto es para hacernos un pulled pork, pero vea, de rechupete, el sanduchito con cerdito desmechado, no sé si lo has probado. Y vamos a hacer un par de cositas acá, pero vea, esta receta va a quedar de lujo. Así que no te vayas y mira cómo se hace esta delicia. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Si vemos que tenemos una capa de grasa muy gruesa, vamos a echarle un poquito la capa de grasa, que la verdad no necesitamos tanto, un poquitico aunque sea. Vamos a bajarla un poquito, no hay que hacerle mucha cosa tampoco. La idea es que no haya nada por ahí colgando, que se nos pueda quemar, acordémonos que es una cocción larga. Entonces todas las teticas que estén por ahí colgando, eso se nos va a quemar. Ahora sí, a la parte aquí de la grasa, ya cuando ya la bajemos un poquitico, le hacemos el corte diamante, el cortecito diamante, solo a la parte donde haya grasa. Y listo, ya esto está limpio, va a sazonar. Bueno, ¿y esto qué le vamos a poner? Esto le vamos a poner una mezclita de especies que nos hicimos aquí en el canal. Yo les pongo las cantidades exactas y de todo lo que pusimos aquí, se los pongo abajo en la descripción del video para que ustedes lo repliquen. Bueno, ya habiendo mezclado nuestras especies, esto mejor dicho, a este tipo de cortes se le puede echar, mejor dicho, sazón sin miseria. Esto es imposible salarlo de lo grande que es. Es mejor dicho, la idea es que quede por todo lado, mejor dicho, bañado. Créanme, no le va a pasar nada. Acuérdese de los lados, de todos los laditos. Este sí, mejor dicho, este corte es delicioso. Uno le puede hacer de todo y, mejor dicho, jamás se le va a ir a uno la mano en nada. Y ahí estamos. Ahora sí, la idea es dejarlo con este ropsito por lo menos una horita. Es lo que sude, que se le pegue, salga esa humedad que tiene por dentro y haga que, mejor dicho, haga que moje estas especies que acabamos de poner y se penetren como tiene que ser. Que sea una horita por fuera, así. Sí, señor, listo. Ya tenemos el barbecue prendido a 250 grados Farge, que es que lo vamos a poner por unas tres horitas sin tocarlo, sin mirarlo y vamos a ver cómo nos va yendo. Ahora, vamos a ponerle un termómetro para ir monitoreando la carne, igual un termómetro inalámbrico o el que tengas, pero asegurarnos de no coger el hueso. Es importante no coger el hueso porque el hueso te va a dar otra temperatura totalmente diferente. El hueso de por sí se calienta mucho más. Ahora, ya la tenemos lista. Vamos a poner esto, parte del hueso donde sale más calor. En este lado vendría siendo este de por acá. Vamos a poner aquí y listo. El barbecue lo pusimos con carbón, maderita hickory y listo. Pare de contar. Lo vamos a dejar tres horitas sin tocar a 250 grados Farge. Así que nos vemos en tres horas. Bueno, y un buen pulled pork que se respete, tiene su buena salsa barbecue. Y la salsita que nos vamos a tirar hoy por acá es una salsita estilo esa barbecue Carolina, que es como naranjita, que es amarillita. Esa es la que nos vamos a tirar hoy aquí y vamos a ver qué tal nos quedan para que ustedes también la repliquen en casa. Toda esta receta completa que ya está de rechupete. Así que arrancamos con esto. Bueno, ahora sí. Poner aquí un poquitico de manteca. Ponemos la estufa. Ponemos la cebollita blanca. Ponemos la cebollita. Ponemos la cebollita. Ponemos la cebollita. Ponemos la cebollita. Listo. Ya habiendo dorado un poquito, empezamos a agregar el resto de las cosas. y mezclamos todo esto todo esto a fuego bajo que no se nos vayan a quemar los ingredientes bueno está habiendo dorado un poquitico en las especies ponemos ahora si nuestro azúcar ya que se vuelva caramelo vamos con las especies primero que son en polvo que son secas con los vegetales y este grumo grandotote que viste eso es tamarindo fresquito fresquito acabo de arrancar del tallo y ya luego venimos con los ingredientes líquidos es para que el azúcar sude un poquito y ahora le vamos a agregar esto que es por aquí que son chipotles pero ya adobados este viene en este formato viene en lata chipotle adobado vamos a agregarle testigo por acá también listo ya cuando ya empiece a hervir venimos con los líquidos suavecito 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 lo ponemos en fuego bajo y revolvemos ahora si venimos con este otro todos los ingredientes ya saben abajo desglosados en la descripción del video para que usted lo haga en casa bueno y ahora si agregamos nuestro ingrediente final esto es mostaza amarilla no Dijon mostaza amarilla regular la Dijon con la Dijon la salsa carolina no es recomendado no sabe igual que es por lo fuerte con esta queda listo ahora es cuestión de licuarla y la terminamos otra vez aquí ya habiéndola licuado pienso que belleza ponemos de vuelta aquí un momentico fuego bajo ok cuando la licúen es importante ponerle o eso ya es a tu preferencia también que tan espesa la quieras le puedes poner yo en mi caso le puse 120 mililitros de agua y ahoritica la calentamos un poquito acá le ponemos este toque final que viene siendo brandy dejemos que se caliente y dejemos que queme el alcohol del brandy que se queme todo ese alcohol y ahora si para finalizarla salecita pimienta negra recién molida y lista nuestra salsita barbecue bueno ya pasaron las tres horas y ahí me disculparán la musiquita y la huya de fondo tengo al vecino que le dio por hacer fiastica y así es como lucimos después de tres horas lo que estamos buscando aquí es crear esa costra negra que se le llama o se le conoce como el bark que es ese sabor exquisito y único del barbecue especialmente de un ahumador ahora cuando veamos así partecitas después de las tres horas sin que no lo abrimos vamos a rociarlo con esto que es vinagre de manzana y mitad agua mitad vinagre de manzana y miel de maple y lo vamos a echar una rociadita las partes que veamos que están muy secas una rociadita para colaborarle para omectarlo una rociadita nomás está quedando delicioso bueno yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar pero el vecino está tirando la casa por la ventana tanto así que yo estoy que me voy para allá y los dejo a ustedes acá pero bueno tocó trabajar así que mire tenemos el pernil a 250 grados Fahrenheit y por tres horas lo acabamos de abrir después de las tres horas por primera vez miramos que no estuviera tan crispy por algunos lados para rociarlos con mitad vinagre de manzana y mitad agua con cinco cucharadas de miel de maple lo vamos a dejar ahí otra hora más volvemos a abrir lo rociamos y vamos a estar monitoreando temperatura interna que tratemos de llegar a 175 185 más o menos para así crearle esa costra por fuera que se llama el bark que es mejor dicho la costra que solo se da en este tipo de cocciones afuera en el barbecue esa costra no se puede replicar en ningún otro lado entonces eso es lo que llama la atención del barbecue por eso es que mejor dicho nos quedamos afuera chupando calor y así sudando como gota para poder crear ese sabor único que este tipo de instrumentos pueden darle a la comida un sabor extra así que volvemos volvemos en una hora y miramos como estamos bueno ahorita nos vamos a hacer la salsita de la ensalada de repollo que va también en nuestro sándwich echamos azúcar nuez de mesa un poquito de sal y por último le echamos este que ves aquí semillas de mostaza o mostaza en grano como lo quieras llamar una cucharadita de eso con nuestra mezcla mezclamos una mezclita que sería muy espesa que nos quede así vamos a picar este repollo primero quitarle las hojas viejas y vamos a usar solamente la mitad de una y vamos a partir de esta y lo metemos en una coca para lavarlo repollo lechugas así digan que están lavados eso hay que triple lavarlo en la casa también que conste partimos la otra mitad listo voy a hacer la otra ahora quitarlas solitas armarlas lo ponemos aquí para lavarlo todo un poquito como se lava como se lava esto muy fácil vinagre vinagre blanco un poquitico agüita y se deja ahí por 10 minuticos ya vamos a echar también un poquitico de esta zanahoria ya rallada una gotita vamos a lavar esto y seguimos listo ya habiendo lavado aquí el repollo la zanahoria y todos estos vegetales ahora si le ponemos la mezclita la salsita que hicimos con la azúcar todo esto lo ponemos ahora solo usé la mitad de todo lo que habíamos picado ya después de haberlo lavado y medido aquí nos dimos cuenta que pues era mucho usamos la mitad con un cuarto de repollo morado un cuarto de repollo verde tenemos más que suficiente y ya las zanahorias y al gusto ya esto lo revolvemos que bien mezcladito ahora le echamos otro poquitico más de sal por encima volvemos y mezclamos y por último le echamos clientica negra recién molida si señor esto así mismito lo guardamos en la nevera así descubierto mientras está nuestro pernil y listo si señor y volvemos otra vez una horita más han pasado cuatro horas la temperatura no ha llegado pero el color está hermoso ahora lo que falta es ponerle otro poquitico de este para humectarlo que no se nos seque y vamos yendo un poquitico otra horita más para llegar a la temperatura que estamos buscando y listo si señor ahora si el vecino sigue con su rumba y nosotros seguimos trabajando vamos a mirar como estamos le falta todavía le falta un poquitico más a la grasita vamos a secarlo por aquí con los bordecitos y la grasita ya no le vamos a poner más más de esta mezclita la vamos a dejar así solita lleva otra horita vamos a dejar otra horita más y ya casi estamos listos para envolver vea eso que belleza vea eso que belleza vea eso bueno y como les dije han pasado cinco horas pero igual vamos a voltearlo que ya es hora para que él se cocine parejo una volteadita más o menos así lo dejamos más para el centro un poquito y listo que se cocine un poquito más parejo estamos igual chequeando temperaturas y vamos bien vamos bien si señor ahora vamos ay no 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 miren esta belleza miren esta belleza no más vamos seis horas seis horitas vamos a ponerle porque todavía le falta todavía le falta digamos a que llegue unos diez graditos más ciento setenta y cinco más o menos estamos ahorita en ciento sesenta y siete grados farenos internos a la grasita ya no le estamos poniendo solamente por los bordes para que no se nos vaya a quemar y listo pero esto está quedando bueno no no miren esto miren esto vamos a la otra horita más y ahí sí envolvemos bueno una horita más no 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 míreme esta belleza míreme esta belleza dios mío miren la grasita miren 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 eso como se va poniendo delicioso ay 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 vamos en ciento setenta y un grados farenos internos yo lo voy a dejar hasta ciento setenta y cinco pero ya vamos siete horas llegando a ciento setenta y cinco lo voy monitoreando y ahí sí es cuando lo envolvemos ahí es que empieza lo bueno sí señor bueno nos fuimos ahora sí ciento setenta y cinco grados fáregis internos ponerla por acá ya se las muestro esta belleza como está quedando no 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 esto lo cerramos un momentico que no nos vaya el calor y venimos por acá bueno lo típico es echarle juguito de manzana que es lo que vamos a hacer a continuación en la bandejita la parte de abajo pero yo como cosa rara agregando sabores extras este que ves aquí este que ves por acá esto es durazno en lata o en envase o como lo quiera comprar un duraznito le saca el jugo que le haga más o menos una taza y se lo echa y a ver qué pasa que lo peor que le puede pasar agregarle otro sabor extra y ahorita matamos con una mantequillita lo partimos en cubitos chiquitos y se lo hay para ayudarle ayudarle mantequillita nunca hace daño unos cubitos unos cubitos y ahí lo dejamos ahorita lo que hacemos es muy simple tenemos papelito aluminio uno a la vez lo vamos a envolver los que viene apretadito y le ponemos el otro por si las moscas en doble protección mala segura va a la segura no se pone inventar y vuelve otra vez para el barbecue la idea es llegar a que 195 203 grados fahrenheit o que mejor dicho la aguja del termómetro entre como si fuera mantequilla como si tuviera triple lubricante ahora va otra vez para el barbecue la metemos aquí en el ahumador suavecito aquí bien selladito y lo dejamos que llegue a su temperatura y pare de contar aquí ya no se vuelve a tocar listo bueno ahora si llegamos a la temperatura que estamos buscando de 200 203 graditos o ponerlo por aquí y vamos a ver nuestra belleza vamos a ver nuestra belleza y señor mejor dicho esto está el olor de esto no la pudiera transmitirle el olor en este espectáculo cuando usted ve este huesito por aquí salido buena señal termómetro ya no lo necesitamos buena señal sí señor una temperatura que estamos buscando ahora lo importante aquí que es dejarlo así quietico dejarlo reposar aunque sea un mínimo media horita media horita que repose que se enfríe si le echa mano así la va a dañar pero muchas horas fueron 10 horas así que dejémoslo reposar y volvemos bueno y aquí lo que buscamos es meterle a esto extra sabor son mientras reposa la carnita muy sencillo ponemos esto aquí vamos a meterle extra sabor a esta vaina no falta que vaya revirada de que no que como se le ocurre que deje de estar llorando y pruebe mi hijo así de simple aprovechamos el barbecue prendido y una vez podemos adorar el pancito para que afine señor seguimos echándole un vistacito mire este pancito como quedó miren esta belleza miren eso una vueltica esto y listo esta piñita ya está lista sale sale y sale esta piñita que tenía tenía azúcar morena canelita por encima y pare de contar bueno ya pasó una media horita ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transferir esta belleza vamos a hacer algo interesante aquí vamos a hacer algo interesante poner esto por acá y ese juguito que nos queda aquí si yo sé para todos los dietéticos esto tiene grasita pero para eso es este aparato que está aquí este que ves aquí con este vamos a separar los jugos buenos de la grasa así de simple solamente dejarlo ahí que repose un momentito todos estos juguitos vamos a reincorporarlos en esta pieza y ya le damos cinco minuticos y arrancamos con esto espérame ahí nomás no 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 están poniendo cada vez mejor sí señor se llegó ese momento esperado dicen las malas lenguas que si esto sale de una y limpiecito hágame el hijo puta favor véame eso si eso no salió limpio yo no sé entonces que es limpio ahorita toca desmechar esta belleza échale mano no esto es una mantequilla definitivamente uff míreme este espectáculo míreme esto sí señor no 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 que no se diga más que no se diga más pues que si pudieran olerlo si pudieran olerlo ahora ay vea que no se caiga lo que vamos a hacer es lo siguiente es devolverle el jugo que no debía haberse ido ese saborcito ya tenemos aquí la grasita separada vamos a echarle un poquitico vamos a lubricarle un poquitico con este extra sabor aquí buscamos ese extra sabores y buscamos aviones también vea eso vea eso no 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 échale otro poquitico y pare de contar nos vamos a emplatar esta belleza nos vamos a emplatar de una forma loca y única bueno ahora si venimos con esta deliciosa emplatadita esto va a ser muy simple vamos a empezar primero por este ladito con el toque especial ay vea eso que belleza vea eso que belleza que no se diga más venimos por acá sí señor ahora esta ensaladita de repollo venimos por acá mirenme eso como va quedando de bonito mirenme nada más mirenme nada más ahora sí venimos nuestro cerdito este pernilcito carnudito jugosito mirenme esta belleza vamos a ponerle extra extra no sea tacaño no sea tacaño que hay de sobra otro poquitico por acá eso que sea doble y ahoritica venimos con la salsita que hicimos más temprano cuando todavía había sol de barbecue por encimita rociadito un poquito rociadito un poquito aquí es elevando sabores estamos elevando sabores un poquitico y por último venimos con esta belleza de quesito por aquí ¿por qué no? nos rematamos con una flameadita para dar más extra sabor ah mirenme esta belleza mirenme esta belleza nada más listo no, 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 no ahoritica matamos con la salsita barbecue en el pan un poquito y tapamos este clásico de clásicos el famoso pulled pork con los extra sabores que tiramos aquí en el canal y que no se diga más papá si no le gusta eso no le gusta nada bueno y hoy les tengo invitados especiales en la casa aquí los encontré ahí en la calle que estaban ahí en el semáforo de la esquina pidiendo platica y yo digo bueno ¿quieren comer? venga entonces los tengo aquí para una mejor dicho una probada honesta que siempre soy yo y digo que está muy pero la gente bueno así que ahí les dejo a Willy a Dora bien puedan prueben esa clásica de clásicas y que no se diga más que ni yo la he probado o sea lo que ustedes digan fue delicioso ¿qué tal? está súper exquisito mira consistencia de sabores ¿cómo la encontraron? se derrite en la boca delicioso súper suave la carne muy rico recomendadísima no creemos parar de comer de lo rica que está se les dijo y se les advirtió sigan el canal vean las receticas que eso queda de rechupete pero la gente no cree con un sabor único de verdad que sí fue un placer gracias por estar aquí con nosotros ya saben todas las todas las cantidades exactas va a estar abajo desglosado en la descripción del video para que ustedes puedan replicar esta deliciosa receta en casa no lo dije yo lo dijeron ellos así que picos como siempre y hasta la próxima ahí les dejo ahora sí que te quedó ahora sí ahora sí la verdad que te quedó no de verdad no tienes que anotarnos un preview para ver cómo estamos de lindo no sí quedaron chima no y con con la mezcla de esa ensaladita no la piña no es que no no sé es que si es que de eso se trata extra sabores exacto